De pie canto a la vida, de pie un día más Me levanto muy temprano a encender la primera luz del cielo y así poder alumbrar mis pasos siempre a donde voy Aunque cierre bien mis ojos, el horizonte llevo adentro Y muy claro veo mi destino siendo como soy De pie canto a la vida, de pie un día más De pie toda la vida, la fiesta empieza ya Si descanso en el camino es porque sé que voy muy lejos No existe tiempo ni distancia en mi corazón Y en la fuerza de mi canto llevo la voz de todo el mundo Que como yo también espera tanto de un día como hoy De pie canto a la vida, de pie un día más De pie no espera la vida, la fiesta empieza ya De pie canto a la vida, de pie un día más De pie no espera la vida, la fiesta empieza ya De pie no espera la vida, de pie un día más De pie no espera la vida, la fiesta empieza ya De pie no espera la vida, la fiesta empieza ya ¡Gracias! ¡Gracias!